Los colibríes y ciertos insectos poseen una habilidad asombrosa, pueden mantenerse en el aire durante largos periodos, mientras que otras aves o murciélagos solo logran el vuelo estacionario en momentos puntuales, como al despegar o aterrizar. Esta capacidad se debe a sus técnicas únicas de batido de alas, que generan la sustentación necesaria para un vuelo continuo y preciso. Inspirado por este fenómeno natural, emprendí el desafío de desarrollar un robot colibrí funcional, un vehículo aéreo sin cola que imita la estabilidad innata de estos maestros del vuelo. La idea de diseñar y construir uno siempre me había fascinado, aunque al principio dudaba si podría lograrlo con los materiales que tenía a mi disposición, pero cada obstáculo se convirtió en un impulso para seguir adelante. A diferencia de la mayoría de las aves que emplean un batido asimétrico extendiendo sus alas durante el descenso y flexionándolas en el ascenso, los colibríes y muchos insectos utilizan un batido simétrico. En este patrón, las alas se mantienen extendidas durante todo el movimiento y solo se ajustan al final de cada mitad, generando sustentación tanto en el descenso como en el ascenso. Además, poseen adaptaciones estructurales notables, huesos cortos en el brazo y antebrazo que les otorga una mano alar más grande y dos músculos especializados, uno más fuerte para el movimiento descendente y otro para el ascendente, que les permiten realizar maniobras precisas en cualquier dirección. Reproducir este nivel de control en un drone es comparable a balancear un lápiz en la punta de un dedo, requiriendo una precisión extraordinaria. La estrategia consiste en diseñar y probar un prototipo funcional, que mediante un mecanismo de control pasivo, apoyado en velas superiores e inferiores, genere los momentos necesarios para estabilizar y dirigir el vuelo. Opté por construir un robot de mayor tamaño que los convencionales, para aprovechar componentes comerciales y tecnologías ya probadas. El proceso comenzó con bosquejos y pruebas experimentales para evaluar distintas configuraciones de alas, lo que me permitió determinar su forma, la frecuencia ideal de batido, el peso adecuado y la elección de un motor que equilibrara ligereza, potencia y economía. Para generar el movimiento oscilante de las alas se evaluaron diversas soluciones, desde sistemas con motores de C independientes que empleaban resortes y voltajes variables, hasta mecanismos complejos con múltiples piezas. Sin embargo, debido a la naturaleza repetitiva del batido de las alas, busqué una alternativa que permitiera generar oscilaciones sin la intervención directa del actuador. La solución tardó, pero la encontré. Un mecanismo click, inspirado en el tórax de los insectos dipteros, basado en una estructura compliant con bisagras de flexión. Este diseño almacena energía elástica y la libera rápidamente para impulsar el ala, eliminando la necesidad de engranajes, lubricación y piezas adicionales, lo que reduce tanto el peso como la complejidad. El mecanismo final requiere únicamente un motor de C con su caja reductora, un cigüeñal y una biela. Tras varias iteraciones y pruebas de materiales, se optó por una combinación práctica, plástico antiestático, cartulina y senoacrilato, utilizando bolsas antiestáticas para la parte flexible y reforzando la estructura con cartulina adherida con cianocrilato. Aunque sabía de antemano que surgiría cierto desgaste, este diseño resultaría prometedor. El sistema debía ser eléctrico, por lo que inicié la búsqueda de un motor de C. Al principio encontré uno con reducción planetaria, pero pronto descubrí que no proporcionaba la potencia necesaria y que al intentar aumentarla, los engranajes no respondían correctamente. Por ello opté por utilizar la caja de engranajes de los servos SG90, junto con un motor coreless 716 de 3.7 volts. Sus ejes al tener el mismo tamaño permitían una integración sencilla de los componentes. Para optimizar el rendimiento, eliminé el exceso de peso en la carcasa y añadí un tope metálico para fijar los engranajes durante el funcionamiento. Finalmente incorporé un cuerno de un servo de 2 gramos, que conectaba la biela, transmitía el movimiento recíprocante al mecanismo conversor de rotacional a lineal y con ello a las alas. La selección de las alas fue esencial para levantar el peso de los componentes electrónicos y mecánicos. Se realizaron numerosas pruebas para encontrar la combinación óptima de tamaño, forma y material. Evaluando parámetros como la envergadura, área, relación de aspecto y ángulo de inclinación. Según el artículo de referencia, alas con mayor relación de aspecto y área generan más sustentación, ya que esta depende del cuadrado de la frecuencia y la amplitud del batido. Inicialmente se probaron materiales como celofán, polietileno y PET, pero ninguno ofrecía el equilibrio ideal entre ligereza y rigidez. Finalmente se identificaron dos opciones prometedoras, un material similar al polietileno de baja densidad y una lámina de espuma de polietileno. Aunque al principio me favoreció el primero, la lámina de espuma resultó ser la más adecuada. Con este material se elaboró un prototipo de ala, primero en papel seda y luego en la lámina definitiva, complementando con recortes de varillas de fibras de carbono, 12,5 centímetros y 4 centímetros para los bordes, y a su vez 9 centímetros y 6 centímetros para refinar el perfil de sustentación, los cuales mejoraron su forma y rendimiento. El diseño aprovecha que el ala tiene una membrana flexible conectada a dos barras, una en el borde delantero y otra en la raíz. Al moverse el ala, la diferencia de presión hace que la membrana se doble y se estire, lo que cambia la fuerza de elevación. Si la barra de la raíz se aleja de la membrana, ésta se tensa y se genera más elevación. Si se acerca, la membrana se afloja y la elevación disminuye. El vuelo estable de un microvehículo aéreo puede lograrse mediante superficies de cola o a través de un diseño que confiera estabilidad pasiva. Muchos microvehículos aéreos utilizan el mecanismo CLAP & FLIN, con cuatro alas para maximizar la sustentación. Experimentos mencionados en otro artículo, basados en 13 pruebas con diversas configuraciones, revelaron que la estabilidad mejora cuando el centro de arrastre se sitúa ligeramente por encima del centro de masa. Se encontró que las configuraciones más estables tenían un centro de arrastre a 3 o 4 centímetros por encima del centro de masa, utilizando por ejemplo una vela superior de 600 centímetros cuadrados y una inferior de 50 centímetros cuadrados, de lo cual se puede rescatar que la vela de la parte superior es mucho más grande que de la parte inferior. Para implementar este principio, incorporé una varilla de madera balsa de un milímetro de espesor en el centro del motor, como soporte para las velas. Estas fueron fabricadas con varillas de madera balsa en forma de cruz y láminas de la espuma mencionada anteriormente. La vela inferior, ubicada a 7 centímetros, mide aproximadamente 5 centímetros de lado, mientras que la superior, a 10 centímetros, tiene 7 centímetros de lado. Este diseño permite mantener un vuelo estable sin recurrir a sistemas activos, complejos y costosos. Aunque realicé varias pruebas preliminares, en esta sección me centraré en los ensayos de campo, dos pruebas en exteriores y una en un entorno cerrado. En este último, utilizando una estructura de madera balsa, conecté el drone directamente a la batería. Aquí tenemos un sistema acoplado que es compliant. Al costado tenemos dos alas conectadas con varillas de fibra de carbón. En la parte inferior tenemos un damper pequeño y en la parte superior tenemos otro damper mucho mayor. La batería en la parte inferior para alimentar el motor. Esto permite observar que aunque el vehículo caía lentamente, demostrando cierta sustentación, las velas estabilizadoras cumplían su función al mantener el drone estabilizado gracias a un ambiente sin perturbaciones externas. Sin embargo, el drone no lograba ascender, lo que aunque desalentador, me motivó a seguir ajustando el diseño. La primera prueba de vuelo en campo, con una batería de 5 gramos, mostró que el sistema ralentizaba la caída y lograba mantener el drone en el aire durante unos segundos. No obstante, la sustentación generada aún era insuficiente para sostener el vuelo de manera prolongada. De estas observaciones se desprendió la necesidad de reducir el peso total, disminuir el tamaño de las alas, especialmente en la parte más alejada de la raíz, para aumentar la frecuencia de batido, acortar el tamaño del mecanismo y eliminar componentes innecesarios, como trozos de la cubierta plástica del servomotor. Además, se planificó reemplazar la batería actual por otra que pesaba aproximadamente 2 tercios de la original, siendo esta última de 150 mAh. Para optimizar aún más el rendimiento, realicé una modificación en el motor, limando su cubierta metálica para reducir aproximadamente 0.3 mm de grosor. Con estos ajustes implementados, procedí a la segunda prueba de vuelo. En esta ocasión, conecté nuevamente el motor directamente a la batería, evitando el uso de un BMS para prevenir cortes bruscos de energía. Al soltar el dron, éste ascendió de manera sorprendente. Ahí estaba, era el resultado de incontables horas de investigación y perfeccionamiento del diseño. En cuestión de segundos, alcanzó la parte superior del edificio, y la emoción fue tal que casi lo pierdo de vista con la cámara. Realicé pruebas adicionales para evaluar la estabilidad y el tiempo de vuelo, aunque fue un desafío coordinar la grabación y el funcionamiento del dron. Los resultados confirmaron un avance significativo. Por primera vez, logré dominar el vuelo, inspirado en los insectos y colibríes que tanto había observado. Inicialmente, contemplé la incorporación de un sistema electrónico, para activar y dirigir el dron de forma remota. Sin embargo, tras las primeras pruebas de campo, se constató que, dado que el vehículo apenas logra levantar su propio peso, integrar un circuito de dirección resultaba ambicioso y complejo. Por ello, descarté esta opción, para concentrarme únicamente en la sustentación y la estabilidad básica del sistema. El dron no llegaba a completar el recorrido reciprocante esperado en el batido de las alas, debido a la velocidad del motor y a la flexibilidad de las varillas de fibra de carbono, ya que al fin y al cabo, estas eran de 0,5 milímetros, lo que sugiere la necesidad de emplear una varilla más rígida, tal vez de 1 o de 1,5 milímetros, y ajustar la reducción del sistema para evitar la pérdida de revoluciones en el motor. Además, los engranajes, por estar expuestos, se llenan de suciedad, dificultando su movimiento en ciertas ocasiones. La longitud de la biela también es determinante, ya que una dimensión inadecuada puede forzar el motor y disminuir la eficiencia general del microvehículo aéreo. Aunque este sistema no es tan eficiente como un motor con hélice, estudios indican que a escalas más pequeñas, la configuración de alas batientes presenta ventajas. Finalmente, se constató que si bien las alas más pequeñas son más eficientes eléctricamente, requieren frecuencias mayores para generar la misma fuerza. Tras múltiples iteraciones, se alcanzó una sustentación aproximada de 85 milínewton, suficiente para levantar un prototipo de 6.5 gramos a una frecuencia de batido entre 14 y 17 hertz. Comparado con un colibrí real, que pesa alrededor de 4 gramos y bate sus alas entre 40 y 50 veces por segundo, el diseño opera una frecuencia menor, pero convenza con el mayor tamaño de alas. Aunque hay diferencias con el vuelo natural, este desarrollo representa un pequeño avance en la aviación biomimética y abre la puerta a nuevas innovaciones e imínicodrones inspirados en la naturaleza. En resumen, este proyecto ha demostrado que es posible emular las capacidades de vuelo de colibríes e insectos mediante un diseño inspirado en la naturaleza. La incorporación de velas, especialmente una vela inferior, mejoró notablemente la estabilidad pasiva, mientras que el uso de un mecanismo click permitió generar golpes de ala más rápidos y con mayor ángulo de inclinación, aumentando la sustentación, sin incrementar el número de piezas o el consumo energético. Además, los resultados experimentales centraron las bases para un futuro control activo más eficiente. Si bien surgieron desafíos en la integración electrónica y en la precisión del batido de alas, los ajustes en los componentes y la reducción de peso demostraron que era posible generar la sustentación necesaria para el vuelo estacionario. Esto no solo valida el diseño, sino que también abre la puerta a futuras innovaciones en la aviación a pequeña escala. Todas estas mejoras podrían implementarse en un próximo video. Depende de ti. Estén atentos en los comentarios para seguir este proyecto.